Que lo que no mancha Tizna, primero acusó al presidente de dictador y que tuvo que ver con la salida de Azucena Oresti, mi absoluta solidaridad con Azucena Oresti, su expulsión de milenio en contexto de agresión y mentiras del presidente López Obrador y que ella denunció es un reflejo del autoritarismo presidencial y de la dictadura a la que aspira. Y bueno, pues resulta que siempre no y en una disculpa que no es disculpa publica esto. Me han precisado que la salida de milenio de Azucena no fue por la expulsión, como dije, de esa empresa, sino decisión profesional de la periodista. Lo rectifico, pero luego no rectifica porque dice reitero mi solidaridad con ella y que el contexto de agresión en contra de ella, de Carlos López, de Ciro Gómez, Leiva, de Broso y otros es un ominoso signo de autoritarismo presidencial. Fíjate nada más el nivel de sí mismo, de descaro de este señor al que no le podían protestar. Te acuerdas cuando algún joven le llegó a levantar la voz o a protestar en un evento público, se lo llevaron arrestado. Creo que te acuerdas de ese caso. Si al que al autoritario, al que no se le podía decir algo, era precisamente a Felipe Calderón cuando fue presidente de México. Paco. Ah, Vicente, mira, yo no digo que solo era autoritario. Es un tipo sanguinario, verdaderamente. Es un tipo que ejerció el poder, ejerció el poder para ensangrentar este país. Es un tipo, como te decía hace rato, con el Sol de México tuvo acceso a su agencia y a su agenda, y hay que decirlo. Es un tipo maquiavénico. Antes de entrar a la presidencia de la República, ya sabía que iba a desaparecer luz y fuerza del centro. Es un tipo que antes de entrar a la presidencia de la República ya sabía, por ejemplo, que eso lo documenté mucho tiempo, que iban a comprar, que iban a gastar 50 millones de dólares en aquel aparato detector molecular. ¿Te acuerdas? Detector molecular de drogas y de dinero en efectivo. Es un hombre maquiavélico, verdaderamente, Vicente. Y mira, no solo el caso de Carmen Aristegui, yo lo he dicho, yo lo advertí en su momento, a Felipe Calderón y a Vicente Fox Quesada fueron responsables, no solo de la, en este caso, de la represión a Carmen Aristegui, sino a José Gutiérrez Vivó, que era un periodista emblemático en la radio. Este hombre, este, representaba, era en su momento el monstruo de la radio, de las comunicaciones radiales en México. Vicente Fox, Calderón, lo censuraron. Paco, seguramente te va a reizar la piel porque tú formaste parte de esos esfuerzos independientes, importantes. Le mando un saludo a don José Gutiérrez Vivó, que me dicen, reside en Estados Unidos, lo hemos buscado por años, lo hemos respetado por su decisión así de mantenerse al margen, de encargarse de cosas más importantes como la familia, las situaciones personales. Pero acuérdate de aquella última transmisión. De hecho, me llama la atención que ahora estos que gritan censura, que estos que gritan autoritario a Andrés Manuel López Obrador, pues no hayan salido a defender la censura contra don José Gutiérrez Vivó. ¿Se acuerdan lo que dijo José Gutiérrez Vivó en la última transmisión? Circula en redes sociales porque creo que es importante que México, que los mexicanos y mexicanas no olviden. Estos son los últimos minutos de Monitor después de 33 años. La vida cambia porque cuando se dice que se respeta la libertad solo en los discursos, pero no en las oficinas privadas, hay un choque muy profundo porque finalmente que ofre la libertad, la cual incomoda y molesta. Posiblemente el hecho de que nuestro logotipo diga Grupo Monitor comprometido con la verdad, a lo mejor es un error gravísimo. Alguien me decía el otro día, oiga, si usted puso comprometido con la mentira, a lo mejor no tendrá usted complicaciones. Sí, a lo mejor no, pero pues no, no lo iba a hacer. Entonces, de ese lado, pues es un descubrimiento muy triste que en los tiempos de la renovación, comillas, de México, haya pasado esto. Segundo, pertenecemos a una industria la cual, se los he dicho a ellos, pero por supuesto no han estado interesados en lo que he dicho, es una industria desunida. Es una industria donde pueden ver que le están haciendo algo a uno de sus afiliados y toman parte con el delincuente. O sea, se van de delincuente. Interesante, ¿no? Mi querido Paco, pues yo les llamo chayoteros a esos que toman parte con el delincuente, ¿no? Cuando así ha ocurrido y bueno, pues ya desde aquel entonces José Gutiérrez Bebo hablaba de este gremio que no solamente es desunido, sino que hay un sector profundamente corrupto. No lo llamaría de otra manera, querido Paco. Mira, Vicente, pero además falta alguien bien importante entre esos tres personajes, ¿eh? Están Vicente Fox, Felipe Calderón y Maximiliano Cortázar, que es un represor y que ahora trabaja con quien... ...